Este día a nivel nacional todas las oficinas del Registro Nacional de las Personas amanecieron tomadas por el sindicato, ya que el gobierno no les ha cumplido con varias conquistas, entre ellas el aumento salarial de unos 1.200 lempiras y por lo tanto no hay servicio a la población en un tiempo indefinido. Pues hemos tenido que llegar a esta situación, hemos hecho como sindicato en la medida de lo posible hasta lo imposible para que se nos respeten eso, prácticamente era una conquista porque eso ya se había ganado en las calles, en Tegucigalpa, en plena pandemia, en huracanes, incluso ya se nos había dado una parte de esa conquista y ahora se han incumplido varias actas que se han firmado y hemos tenido que llegar a esta huelga que se da desde hoy y es indefinida hasta segunda orden. Nos tenían que dar un reto activo de 300 lempiras a partir del mes de julio y los 900 lempiras que era la contraparte que se había dado en el año anterior. Otra de las conquistas que ellos están peleando es que ahora les quieren poner a trabajar los fines de semana con el proyecto Identifícate y no se les quiere pagar las horas extras, sino días compensatorios, lo que no está establecido en el Código del Trabajo. Pues esa es la situación que incluso nos hicieron firmar otra acta, otros acuerdos y tampoco los cumplieron. Ahí estamos pidiendo colaterales, dos meses que se nos deben y otras horas extras, sí, y también tenemos el problema ese de Identifícate, que nos quieren poner a trabajar sábados y domingos y nos quieren dar tiempo compensatorio, eso no está pactado en la ley. No es justo que uno se ponga a trabajar sábados y domingos y que también nos vayan a dar ese proyecto que pues tiene sus bemoles, sus circunstancias, que es otra cuestión que estamos también tratando con los comisionados, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Son siete puntos que ellos están reclamando y sobre todo ahora que ellos se dan cuenta que a los del proyecto Identifícate les pagan un salario tres veces mayor que el de ellos y que no es justo que ahora sean ellos los que tengan que realizar la identificación, algo que no les asusta, pero que el salario no está de acorde a las responsabilidades. Y que se nos nivele lo que son los salarios porque es algo insólito, Rubén, que un coordinador identifica que te gane 60 mil empiras, o coloquialmente hablando, que gane 60 mil bolas y nosotros no nos sube el salario de 20 mil para arriba. Es algo pírrico pues para la responsabilidad que nosotros tenemos. Su servidor gana 17 mil 500 y un coordinador que viene entrando y de repente tiene un pregrado, igual yo tengo un pregrado y estoy en un posgrado ya por terminarlo. Entonces, para nosotros hoy no es algo nuevo, pero que se nos honre con un salario digno, que lo que ya las conquistas laborales que ya hemos conquistado, valga la redundancia de términos, en las calles, nosotros no vamos a ceder en eso. En Cámaras, Julio López, que les informa Rubén Bonilla. ¡Gracias!